Sean todos bienvenidos mi gente, vamos a ver nuevamente estas cositas de tiktoker haciendo cositas de tiktoker Vamos a reaccionar un poquito a estos videos que están en tendencia ¡Suscríbete! 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 Bueno mi gente, estamos viendo que con esta tendencia los chicos están bailando de una manera totalmente diferente Y de eso se trata, de que con cada musiquita, con cada audio y con cada frase que siempre termina haciéndose viral dentro de tiktok Los chicos nos demuestran que el ser humano está a un nivel inferior Y la capacidad de los tiktokers a la hora de hacer cositas de tiktoker está a otro nivel Estamos viendo a cada uno de estos creadores que simplemente nos demuestran el talento y el potencial que tienen cada uno de ellos A la hora y la creatividad de bailar y hacer una coreografía tan única como esta Como dice la frase, peleaban rodallos, pelaban caballos Y es que vemos que es un baile totalmente nuevo y único Porque no estábamos acostumbrados a este tipo de bailes En los personales, es la primera vez que vemos algo tan brutal como esto Que poco a poco se está haciendo tendencia Y de eso se trata, de que todos los chicos y todos los creadores Sigan aportando contenido de calidad Sigan danzando, bailando, gozando Y que nos enseñen esa cultura que llevan por dentro cada uno de ellos Que cuando crean bailes como estos Se unen todos los países para apoyar este tipo de tendencias Y se terminan haciendo aún más viral También quiero que ustedes me dejen en la caja de comentarios Que opinan hasta ahora con respecto a estas tendencias que los chicos están haciendo Vamos a seguir viendo un poquito de estos tiktok Que es tan buenísimo Lo que sí quería decirles es que es un paso totalmente único Vemos que cuando dice la frasecita de Peleaban los gallos, suben las rodillas Luego dice bailaban caballos Se salta uno encima del otro Y es una tendencia totalmente única e inigualable Lo que sí nos demuestra que podemos hacer un video para tiktok Con algún amigo o alguna amiga que tengamos allí A la hora de que estemos en un rato libre Podemos hacer un buen videito como este Y compartirlo Y les garantizo que va a ser un hotel viral Y es que se han compartido familia Aunque ustedes no lo crean 13.000 videos con respecto a este bailecito que está Aparte de inusual Está muy bueno Lo cual sí me pareció algo bonito Para reaccionar por acá en el canal Donde siempre les traemos todas las tendencias Y todas las novedades más recientes de tiktok En un solo video Y lo otro es que bueno mi gente Nos estamos mudando a esta nueva habitación Por eso es que ven Que ahora no aparece el mismo fondo de antes Sino que estamos en una nueva casa Logrando algunas cositas En nuestra vida nueva Sería comenzar desde cero A veces parece un poquito difícil Pero no es imposible Ese es el consejo que les voy a dar Recuerden comenzar siempre de cero Alguna cosita que tengan Nos vemos en un próximo video Chau chau Chau